Yo te siento en mi sueño Y me la mando por no estar allá Y yo te mando para estar solos Tú y yo Y la distancia en el alma Solo quedo en el monitor ¿Cómo va a ser? Va a demostrarle Y al final Sin ti no puedes estar conmigo No diré que no me duele Me gusta más el tiempo que gasté Que le tengo No me duele Ya aprenderás Lo que convoca se te va a rezar Todo lo que te toca Al final No puedo estar sin el Mats Ivan Estoy emocionante De mi vida No puedo estar solos 기 No te resonen, necesito tu calor Soy para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Soy para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Soy para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Quiero convencerte en esta ocasión Mis paredes encerraron todas las preguntas sobre los ojos Y al final de todo tengo lo que quiero Solo por más parte de lo que soy Como sé si lo que sientes es equivalente cuando ya no estás Y en mi vida paralela existe la promesa de regresarás Mis paredes encerraron todas las preguntas sobre los ojos Y al final de todo tengo lo que quiero Solo por más parte de lo que soy Parte de lo que soy Te bailarán todas las preguntas sobre los ojos 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 Te bailarán todas las preguntas sobre los ojos